Bueno, el síndrome del impostor, ya ves que a veces a tus invitados les preguntas, oye, di algo que recomiendes antes que ya no recomendabas ahora, ¿no? Bueno, yo pensé en hablar del síndrome del impostor, porque anteriormente yo hubiera recomendado, oye, cuando sientas el síndrome del impostor, sacúdetelo y como escucha una canción que te gusta, levanta los brazos y entra, ¿no? Y ahora creo que ya no es lo que recomendaría. Ahora creo que recomendaría como mucha humildad en entender que sí es cierto que tú has tenido un chorro de privilegio para llegar a donde has llegado, y sí es cierto que muchas personas podrían estar donde tú estás. Eso es cierto, porque ese es en cierto sentido el síndrome del impostor, ¿no? Como, oye, ¿pero por qué estoy yo aquí? Pues sí, sí es cierto, güey, sí es cierto que habría 20 personas que podrían hacer lo que tú haces y a lo mejor hasta habría personas que lo harían mejor que tú. Entonces, entra a ese lugar con humildad, entra a ese lugar listo para aprender, entra a ese lugar listo para equivocarte y entra a ese lugar preparado. Ok. Haz tu mejor, ¿sabes? O sea, entra como tu mejor versión. Ok. Y ya, y si fallas, pues ya, ¿no? O sea, no era tu liga. Perfecto. Pero, ¿y qué te mueve a ti? O sea, ¿qué te mantiene en ese sentido? Ahorita hablabas de yo trabajo un chorro, ¿no? Trabajo mucho, estudio un chorro y demás, o... O tan sencillo como decir, hacer el libro, estar en todas estas giras y estar en todos los medios hablando de este mensaje y tal. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Y lo quiero juntar con el privilegio también, ¿no? No sé si se tenga que ver, pero te iba a preguntar, ok, tenemos un privilegio. ¿Cómo alguien que tiene un privilegio aporta a la mejora de todo esto? Claro. Y no nada más se queda como espectador. Claro, bueno, mi trabajo precede, no es normal, ¿no? Precede este libro. Yo llevo 15 años estudiando a México de tiempo completo y he observado sus desigualdades en todos sus ámbitos. De, no sé, de Catepec a Las Lomas, de la Mérida de Paseo Montejo a la Mérida de Emiliano Zapata en el sur, de la Guadalajara de un lado y del otro La Casada, etc. O sea, creo que no es algo nuevo que yo estudie a este país. Creo que explotó ahora con este libro, pero es algo que yo llevo mucho tiempo haciendo. Y creo que lo que me motiva es llamar a cuentas al poder político y al poder económico, porque yo sí creo que podemos crear un México más justo. O sea, estoy completamente convencida de ello. Creo que las ideas por sí solas no van a cambiar a este país, pero también estoy segura de que sin ideas nunca vamos a cambiarlo. Entonces, yo estoy en este mundo, estoy en el mundo de la generación de contenido, de retar la estructura de cómo pensamos en este país. Yo siempre trato de que cualquier cosa que yo escriba sea muy clara, sea muy lúcida y sea muy valiente. Y si no tiene esas tres cosas, no la escribo. O sea, si no voy a hacer algo que sea así, pues abro un restaurante, me dedico a otra cosa, ¿sabes? Y trato siempre de que todo lo que escribo, y eso está, creo, muy bien logrado, por ejemplo, en el libro, es que sea muy asequible para todo público. Y también que sea, intento ser muy creativa. Intento que las formas en las cuales me comunico y me acerco a la gente, las historias, intento que sean algo que, ah, oye, yo no me había dado cuenta, no sé, como tengo un capítulo, de que el hecho de que Shakira tenga una casa en las Bahamas y haya pretendido y que vivía ahí para evadir al fisco español, en realidad, o sea, sirve para tener una discusión sobre algo que está pasando todos los días en México, que es que también nuestros billonarios no están pagando lo que les toca, ¿no? Entonces creo que me motiva, me motiva un profundo optimismo, Diego, porque yo no tengo duda de que podemos crear un país más justo. O sea, tu fin es, o a donde quieres llegar al final de todo esto, lo estás haciendo para lograr poner tu granito de arena y tener un país más justo. Claro. Ahora, no lo voy a lograr, ¿no? O sea, es una meta muy, es una misión muy grande, ¿no? Pero estoy segura de que en la medida en la cual todos contribuyamos con esto, se va a ir generando, o sea, nos vamos a ir acercando al país que debemos ser. Es lo que dices, no lo voy a lograr, pero ¿qué tendría que pasar para que sí? O sea, ¿cómo se avanza hacia ese lado? Hablabas en el libro sobre el tema de, por ejemplo, los emprendedores, ¿no? Y decías, tienen que juntarse o hacer estos grupos o comunidades separados de tanto del gobierno como de los empresarios más grandes, ¿no? Porque todas estas organizaciones tienden a estar favoreciendo a los intereses de las empresas o de los empresarios más grandes. Entonces, hablabas de hacer grupos de microempresarios o demás, pero en México siento que es muy difícil organizarnos. Hasta ahorita, no sé si haya gente que se organiza así fuera a los sindicatos a gran escala y si sí, ¿cómo tendría que ser? Entonces, hablando de que si pasando de un grupo en particular que tiene un interés y un drive importante de, oye, quiero ser maldana y quiero crecer y quiero crear empleo y quiero tal. O sea, tienen un motivador muy claro. Y aún así, es difícil que estas personas se junten, ¿no? Entre todos para empujar que haya un cambio en la política o tal. ¿Cómo lo llevas a todo el país para poder realmente hacer un cambio como los que estás proponiendo, ¿no? O que cambies tú como tú quieres. Claro. ¿Qué tiene que empezar a pasar? ¿Cómo empezamos a cambiar eso? Bueno, creo que por eso hay que ser muy humilde respecto a lo que uno puede hacer de manera individual. Por eso yo te digo, yo no lo voy a cambiar yo. O sea, esto no va a cambiar. No me desmotiva, me motiva. Tengo un amigo que me dice, ocasionalmente nos vamos a echar cervezas, ¿no? Me dice, oye, ¿cómo? O sea, yo leo las noticias y me deprimo. ¿Cómo haces tú para no deprimirte? Y le digo, no, yo leo las noticias y digo, ¿cuánto más por hacer? ¿Cuánto más por cambiar? ¿Cuánto más? ¿Sabes? Me motivo como muy positivamente de todo el trabajo que hay que hacer todavía, ¿no? Pero este trabajo no se va a hacer por una persona, no se va a hacer por un libro, no se va a hacer por un análisis, no se va a hacer ni siquiera por el periodismo como herramienta. Se va a hacer a partir de la organización colectiva. Se va a hacer cuando nosotros decidamos organizarnos para llamar a cuentas a nuestros políticos o tomemos la política en nuestras manos. Creo que hemos olvidado la importancia de la política porque la hemos equiparado con la corrupción. Y entiendo por qué. O sea, hay mucho político muy corrupto. Pero la realidad es que hay que entrarle. O sea, quien pueda, quien quiera, quien tenga el carisma, quien pues debería estar ahí y como, ¿sabes? postularse y... ¿Pero sería desde el gobierno o desde la iniciativa privada? Bueno, estás hablando con alguien que tiene un sesgo muy importante porque yo sí creo que el gobierno es el gran espacio en donde se crean las reglas del juego. Y hay espacios de mucha influencia, ¿no? O sea, hacer negocios, de muchísima influencia. Pero la forma en la que se hace negocio se determina a partir de las regulaciones creadas por el Estado. Entonces, yo en lo personal sí creo que el Estado es el lugar en el cual se deben cambiar porque las cosas, porque es ahí en donde se gestan las injusticias. O sea, es ahí en donde se hace que una transnacional pague menos impuestos que una pyme. Es ahí donde se hace legalmente que haya lagunas fiscales para que los millonarios paguen menos impuestos que la clase media proporcionalmente a su ingreso. Es ahí donde se gesta que no haya suficiente dinero para guarderías públicas y entonces las mujeres nos dediquemos al trabajo no pagado de cuidados para permitir que los hombres trabajen, etcétera, ¿no? Como la gran cantidad de las injusticias. Ey, esto es un pedacito del podcast de mentes. Puedes escucharlo completo en cualquier plataforma, seguirnos en YouTube o darle clic aquí para ver el episodio completo.